¿Qué es el grupo Amistad? El grupo Amistad, este grupo folclórico de jubilados y pensionados del Issste nos hace una atenta invitación porque hoy a las 5 de la tarde tendrán actividades en el Centro Cultural Ricardo Flores Magón Isabel Curiel, la encargada de difusión de este tipo de eventos. Le sugiere a usted auditorio que si tiene oportunidad de darse una vueltecita ahí en el auditorio Ricardo Flores Magón, pues hágalo porque va a haber eventos realmente importantes, eventos que protagonizan precisamente los jubilados y pensionados del Issste. Otra persona del auditorio nos dice otro sacerdote detenido en Oaxaca por un presunto delito sexual contra un menor de edad. Se trata del párroco Marcelo, quien en el 2005 estaba asignado a una iglesia en la comunidad de Jalapa de Díaz. Y dice, las sotanas blancas y predicar en nombre de Dios no da garantías de quienes visten esas ropas y hablan de perdón, sean hombres confiables y de buena fe. Bueno, pues esto nos dice esta persona del auditorio. Otra más señala que taxistas de la colonia Volcanes se manifestaron hace algunos instantes precisamente en esa colonia y le piden al gobierno del estado de Oaxaca meter en cintura a las unidades piratas. Dice que son muchísimas, muchísimas las unidades de mototaxis piratas las que operan ahí en la zona norte de la ciudad. Es un tema también que ya ha traído demasiados conflictos. Ojalá y le pongan atención. Y continuamos con Hermes Ramírez, administrador único de Corporativo Constructor Hermes. ¿Cómo va a terminar este asunto, Hermes? ¿Tú qué solución le ves? Pues mira, yo confío mucho en el buen actuar del gobierno actual. Tuvo mucho que ver también el gobierno anterior, fíjate que... La desatención... Sí. Como anécdota te voy a decir, el ingeniero que actualmente tenemos muy buena amistad, el ingeniero Juan José Arteaga Bernal, que fue el último gerente de proyecto de la autopista en donde nosotros estamos... Hemos estado metidos más de dos años, casi llorando. Me dijo, mire Hermes, en 38 años que llevo trabajando en ICA, yo no me había salido de ninguna obra hasta que la terminaba. Claro, él hizo hasta lo imposible por sacar adelante el tema, pero pues... Pero me dice, pero tu gobierno, tu gobernador, Gavino Cue, en dos años no nos pudo resolver el conflicto de tres kilómetros en San Francisco. Y también tiene razón, ¿cómo le iban a invertir de Colotepec a San Francisco y de Yogan a San Francisco si no iban a poder recuperar? Porque esos tres kilómetros nunca se resolvió. Oye, con situaciones de este tipo, Hermes, ¿hacia dónde conducen a las pequeñas empresas oaxaqueñas estas constructoras que, como la tuya, con mucha dificultad, a veces pidiendo préstamos para poder trasladar maquinaria, para poder operar, para pagar al personal, están ahí trabajando y cuando tienen esa necesidad de recibir este dinero por el que ya trabajaron, simple y sencillamente no hay, no se los dan, ¿hacia dónde los conducen? Pues fíjate que la verdad, y esto todo el mundo lo sabe, por eso Oaxaca está como está, el sexenio pasado fue terrible para nosotros, honestamente, yo sí pienso que Gavino Cue fue el peor gobernador que hemos tenido, pero fíjate que actualmente, por lo menos ahorita, ya en marzo, ya se empiezan a ver resultados, ¿no? Mucho trabajo por parte de Yosifet, mucho trabajo por parte de CAO, ahí se ven las cosas diferentes, creo que el gremio de la construcción va a volver a retomar ese Oaxaca que teníamos antes, antes de Gavino Cueca era, pues había mucho trabajo y creo que ahora va a haber más. Yo le veo mucho, mucho, mucho futuro a Alejandro Murat y no quiero que suene a cebollazo ni nada, pero la verdad, para mí sí está haciendo un muy buen trabajo. ¿Cuántas poblaciones están afectadas en ese momento por ese adeudo que tiene ICA? Las más, donde hay más pobladores son seis poblaciones, ¿no? Seis poblaciones. Y bueno, ¿esto va desde el consumo en la tiendita, el consumo de alimentos? Pues fíjate que más que nada son, por ejemplo, te voy a hablar, por ejemplo, de San Pedro Coatlán, hay como 15 familias que pasaban con sus burritos en una lomita para ir a sus parcelas, que son desde sus bisabuelos, desde sus bisabuelos esas parcelas, para recolectar su maíz, su frijolito. Y como ICA se le ocurrió hacer obras aledañas para poder, para no parar el trabajo en el trazo, en el trazo de la autopista, pues afectó muchas y obviamente les dijo no se preocupen, se los vamos a componer, les vamos a hacer otro acceso, nunca lo hicieron. Y estas 15 familias, por ejemplo, llevan un año que como no pueden bajar los burritos 40 metros y subir 40 metros, ellos caminan, suben, recogen su maíz, su frijol, lo avientan, lo dejan rodar, bajan caminando, van por sus burritos. Se dan la vuelta y sacan, porque si fueran en una camioneta, con toda la vuelta, gastan más en gasolina que lo que pueden recoger de su maíz. Y yo creo que eso no se vale, no se vale. Gracias a Dios ya lo está atendiendo el licenciado Celestino, ya está viendo todo ese tema, y a la vez con el secretario de gobierno, y el gobierno del estado ya está atendiendo ese tema, qué bueno, qué bueno para que cuando empiecen las nuevas constructoras, nos vayamos rapidísimo y saquemos adelante ese tema. Sí se puede, sí se puede. ¿Tú ves esta carretera concluida antes de que concluya la administración de Alejandro Morales? No, antes, mucho antes. Yo siento que, él dijo que en 17 meses, y yo creo que sí se acaba en 15, 16 meses, sí se puede. Te digo porque yo conozco todas las tripas de esa carretera, no falta mucho, no falta mucho. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no es una instancia reguladora, no es una autoridad fiscalizadora, no es una autoridad sancionadora, pero sí juega un papel importante en la solución de ese tema. Sí, claro, claro, porque ellos tienen el poder de no firmarle su finiquito a ICA mientras no pague. Como bien dice el director, nosotros no le vamos a regresar un quinto a ICA, no, ellos no, pero sí pueden no firmarle su finiquito hasta que no venga y pague. Y eso a ICA sí le pega. A ver, Hermes, me dices que tienen el 60% del personal de ICA son abogados, si ellos deciden llevarse ese asunto a la larga y llevarlo a los tribunales, ¿qué va a pasar? No creo que puedan. Acostumbran a hacerlo, pero ¿sabes por qué no creo que puedan? Porque oficinas centrales del SCT, pues muy fácil les puede decir, ¿sabes qué? O resuelves ese tema, porque si te lo quieres llevar legal, pues simplemente te retiro la concesión del aeropuerto, ¿no? Y no les va a convenir 5 mil millones de pesos o otros grandes que traen. O sea, ICA llegó a ser hace 7 años la constructora más importante de Latinoamérica. Hoy día una brasileña, luego le sigue una chilena, algunas, además llega a ser la cuarta, pero pues fue por malas decisiones de ellos. Con Enrique Peñerito fue con el primer presidente en más de 60 años que se encontraron con un presidente que no los consintió, no les dio supercontratos. Y no, 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 aquí es competencia pura, pues los que dan buenos resultados siguen, los que no, como ideal ya está trabajando de este lado, esperemos que lo haga bien. Ya los nuevos contratos ya vienen bien sancionados, que si no da resultados, pues fuera, ¿no? O sea, y esperemos que las empresas que ganen de este otro lado, que vamos a estar muy pendientes de eso, pues sean empresas que realmente vengan a eso a trabajar, ¿no? Para que saquemos adelante el tema, ahí sí se puede. No, hombre, pues es que hemos tenido en Oaxaca cada experiencia con las constructoras que vienen de fuera, Hermes. Ve ahí las obras del Metrobús, están desechas, están para llorar, una obra que ni siquiera se ha puesto en marcha, ya está toda prácticamente destruida. Digo, ese tipo de cosas no deberían estar pasando en Guadalajara. Es que eran business que hacían, pues, los funcionarios del gobierno anterior, que, pues, recibían una buena lana, movían ahí las palancas para que les dieran el contrato a constructoras de fuera, unas de Querétaro, no voy a decir nombres, ¿no? Otras de Guadalajara, ¿no? Otras de México, y venían, tú eres el funcionario fulano de tal, ahorita no te voy a decir nombres, sabes que te quité una lana, pero a mí dame esa obra, ¿no? Y a la hora que hay broncas, me atoro y todo, no, pues, no me la hagas de todos, pues, ¿no? Y si no me interesa, me voy. ¿Y quién me sanciona? Nadie. Yo creo que ya se debe acabar, ¿no? Claro que se debe acabar el mes. ¿Algún llamado que quieras hacerle a las autoridades, algún exhorto, sobre todo a estos hombres de ICA, que son los directamente vinculados con este pago millonario que tienen con cinco empresas constructoras en Guadalajara? Pues, mira, pues, primero que nada, pues, agradecerle al gobierno del estado todo el apoyo que nos está dando en este tema, y ojalá llegue a buen término este martes. Entonces, agradecerle también al director del centro SCT, que nos está apoyando precisamente ahorita en México para traer a estas dos empresas, a Ideal y a ICA. A Ideal, pues, en lugar de MT, ¿no?, que ahora tomó la concesión. Pues, las concesionarias son dos, Autovías Mitra Tehuantepec y Ica Dipesa. Ica Dipesa ya la va a regresar, Autovía sigue y ahora, en vez de MT, contrató a Ideal. Entonces, este, y pedirle también, pues, a la SCT que a la brevedad trate de resolver este tema. Bueno, ¿sabes para qué? Para que nosotros empecemos a trabajar ya para facilitarle las cosas a las nuevas empresas que lleguen, que ya tengan todo, todo ahora sí que en bandeja de planta, porque lo más tardado son los agregados. No, hombre. Para arrenar los bancos, todo eso. Y además concluye esa carretera que ya tanta falta. Sí, ya hace falta. Hermes Ramírez, administrador único de Corporativo Constructor. Hermes, gracias por estar en Espacio Ciudadano. Esperamos que esto, pues, también lo tomen en cuenta las autoridades y se resuelva lo más pronto posible. Antes de irme, déjenme darle lectura a este comentario de otra persona del auditorio. Dice, mucha basura por toda la ciudad. Los ciudadanos, ¿qué culpa tenemos de las deudas y opacidad de los gobernantes? Dice, entiendo a los trabajadores de los servicios de limpia, barrido y recolección de basura. En esta exigencia, porque se les paguen los 19 millones de pesos por concepto del fondo de pensiones que dejó Javier Villacaña. Pero no puede ser que vivamos en la pestilencia. Es horrible el enorme basurero en el que se convirtió la capital. Pues sí, sí, hay muchísima basura en la ciudad. Hermes, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Ilescas, por darme la oportunidad. Seguimos pendientes de este caso, así como seguimos pendientes de todos y cada uno de los casos que abordamos aquí en Espacio Ciudadano. Auditorio, yo le agradezco a usted el favor de su atención y lo invito para que nos veamos el próximo lunes, 12 horas del día, canal 071 de ICI. Hasta entonces. ¡Gracias!